Tú quieres ser como yo, pero te falta si te acaban, maní, te falta Porque a mí me sobra, a ti te falta, ¿por qué? Porque papi, yo soy el que quieres ser como yo, pero te falta Si te acaban, maní, te falta Porque a mí me sobra, a ti te falta, ¿por qué? Porque papi, yo soy el diseño que estuvo en sus compositores Y que yo fui a tener por el grupo de los cantautores Si soy un verdadero cantautor Si fuera por eso, fuera el mejor compositor Soy aquel que te lo desemoña y se lo fuma No tengo la culpa de subir como le fuma Y esto pacto, suelta la pluma No dejes que la envidia te consuma Porque lo mío es hacer chavo, chavo, mucho chavo Lo mío es hacer chavo, chavo, mucho chavo Lo mío es hacer chavo, chavo, mucho chavo No tengo culpa de que tú no tengas chavo Tú te hagas, si me apoyó, pero te falta Si te acaban, maní, te falta Porque a mí me sobra, a ti te falta Porque papi, yo soy el diseño que estuvo en sus compositores Porque papi, yo soy el diseño que corta tu dinero Ahora chavito Ahora chavito Ahora chavito Yo soy el diseño que brillo, mi talento lo cierra Nadie no consista, nadie se le niega Bótate mi guagua por si acaso no llega No te tardó mucho que si no te quedas Aprovecha el tiempo y tu carrera no pierda Puedes son trilingües, hablan español, inglés y nieto Lo mío es hacer chavo, chavo, mucho chavo Lo mío es hacer chavo, chavo, mucho chavo Lo mío es hacer chavo, chavo, mucho chavo No tengo culpa de que tú no tengas chavo Te hagas así como yo, pero te falta Si te acaban, maní, te falta Lo que a mí me sobra, a ti te falta ¿Por qué? Porque papi yo soy el de Así como yo, pero te falta Si te acaban, maní, te falta Lo que a mí me sobra, a ti te falta ¿Por qué? Porque papi yo soy el de Porque papi yo soy el de Porque papi yo soy el de La maravilla Quieres ser como yo, pero Yo soy el de Si Austin Santos, mejor conocido como Arcángel la Maravilla Acompañado junto a uno de los personajes principales en la evolución de este género Nelly, el arma secreta, Artillery, Slow Factory, la compañía Hi, el verdadero químico, ingeniero, calidad musical Compañero, déjenlo ser lo que todos pertenecemos a la manada A diferencia de ustedes, yo soy Simba El heredero del trono ¿Me sigue? La Maravilla